¿Qué es el genoma humano? Saben ustedes que el genoma humano se pudo descifrar hace unos años y se ha tomado unas referencias, es decir, son los genes en ese modelo, tienen una estructura, una secuencia, cualquier variante sobre esa referencia, sobre ese ADN de referencia, se considera una mutación o variante. Me voy a referir bastantes veces, más a mutación, siempre ha sido un término biológico que significaba variante patogénica, pero realmente ahora estamos viendo que, o mejor dicho, científicamente se está viendo que hay muchas variantes que predisponen a ciertas enfermedades o no, pero el ADN de una persona es diferente al de otra porque contiene unas variantes que no siempre tienen un aspecto patogénico, por supuesto, con lo cual la mutación es eso, el cambio, un cambio de una base o una parte que se ha deleccionado o algo que se ha insertado o algo que se ha invertido con respecto a una secuencia patrón. Bueno, la mutación es la forma en la que tienen los organismos de evolucionar, es decir, hay una frecuencia de mutación establecida para todos los organismos vivos, es decir, los genes tienen que mutar, no mejor dicho, el ADN muta, que todo el ADN no son genes, ya sabemos que solamente un 1,5% del ADN humano son genes, el resto es ADN estructural y, por supuesto, está sujeto a mutación o a cambios como los genes, pero no es una cosa excepcional, es que todo el ADN muta con una frecuencia determinada en cada organismo. ¿Y por qué mutan? Pues bueno, porque es la base de la variabilidad genética e incluso es la que ayuda a que las especies evolucionen. A ver, tenemos que considerar que cada persona, y vamos a referirnos ahora a los humanos, estamos compuestos genéticamente del 50% de nuestro padre y del 50% de nuestra madre. Otra cosa es a quién nos parezcamos, porque a veces dicen, no, el hecho de parecerse más a uno de ellos no quiere decir que se tenga más material de uno de otro, simplemente es que ese material es más dominante, ¿no?, al que te parezcas, incluso con las mezclas. Dicho esto, ¿cómo se le da una mutación? Pues nosotros heredaremos la de nuestro padre en el 50% de probabilidad de tenerla. Me quiero explicar en esto porque es un poco complicado. Nuestros padres tienen dotación doble, uno venida de su abuelo, o sea, perdón, del padre, de nuestro abuelo y de su abuela. A nosotros nos va a dar la mitad de eso. Con lo cual, si en esa mitad hay una mutación o una variante, pasará a nosotros con un 50% de probabilidad. Sé que es complejo, pero lo que sí que tenemos que tener claro es que nosotros somos el compendio de dos personas, 50-50, y que cualquier variante que ellos tengan la heredaremos con un 50% de probabilidad. Todas las mutaciones no tienen que ser patogénicas. Las variantes o mutaciones pueden ser del tipo de predisposición a una enfermedad, de una aptitud o una metabolización más eficaz de un antibiótico o de un fármaco. Es decir, las variantes son reflejo de cómo nuestro organismo va a funcionar. No quiere decir que sean patogénicas todas.